...los más bellos para alguien de esta vida. Desde la de Chino B, veremos danzas de la Tierra Trasera, Valle Típico y Popular de la Zona Sur, que consiste en una danza ejecutada en pareja o en grupo. Comienzan los ingresos de los mañaniles a la pista robada de la mano, antes de que comience a soñar la música. En Puerto Baño Rey, junto a su productor jefe, Cristian Guapardo, nos presentará en el baile Trasera Ser, Club Viva de Parada, con los entes de la Secretaría de Comunicidad, y de la Máscura. ¡Los invitamos a la de Chino B. ¡Los invitamos a la de Chino B. ¡Gracias! 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 Invitamos a los estudiantes a ubicarse para la fotografía del recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!